Un aplauso para el compañero, sobre todo porque siempre está con la clase trabajadora de la universidad y del país. Gracias, buenos días compañeras y compañeros. Buenos días. Pues sí, de nuevo acá, en estas broncas, tenemos un ratillo de no poner los pies acá en la Universidad de Costa Rica y me alegra que sea una lucha. Me alegra que sea una lucha porque hoy no es para menos. Yo entendería que esta apenas sería la primera iniciativa de una puesta en pie de lucha de toda la comunidad de trabajadores de la Universidad de Costa Rica. Porque parece que no terminamos de asimilar el golpe que hoy se está fraguando en este Consejo Universitario. Y el punto no es únicamente el golpe al salario de los trabajadores universitarios. El punto es el trasfondo que hay en esta discusión. Porque el verdadero trasfondo que hay acá es el que oculta cínicamente el señor rector, que está haciendo votos, él y los rectores del CONARE, están haciendo votos para quedarle bien al gobierno, a la empresariedad nacional, a los organismos financieros internacionales que son los que están imponiendo esta agresión histérica contra las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de todo el sector público. Y es que ese discurso venenoso y vil está calando, incluso hasta en los mismos trabajadores, lamentablemente, generando, aunque esto no es materia de psicología, es materia de lucha y de política, pero genera en ciertos sectores de esta misma comunidad universitaria incluso una especie de sentimiento de culpa por el nivel salarial que tenemos. Acusándonos de que esos son privilegios, tirando una cortina de humo a todo el país, de dónde es que están verdaderamente los privilegios, dónde es que está la riqueza que se le roba al país día a día y quiénes son las que se la llevan. Por supuesto, que el gran empresariado, el gran capital, los grandes inversionistas, esos son los que vienen expoliando el país, enriqueciéndose a costa del pueblo de Costa Rica, no pagando impuestos. Y hoy encima de que nos atacan los niveles de salario, viene el paquetazo fiscal. Es decir, menos salario todavía para las familias trabajadoras costarricenses. La procesión anda por otro lado, compañeros y compañeras. No es en supuestos privilegios que son conquistas de los trabajadores. Conquistas históricas del pueblo de Costa Rica. Y préstenle atención a este detalle. Hoy lo que está sucediendo y quienes hemos estado en la lucha de esta universidad, lo podamos entender y ver muy bien. Durante años hemos peleado en esta universidad en materia salarial por reajustes salariales. Algunos recordarán y están aquí muchos compañeros y compañeras que uno se alegra de ver de aquellas épocas en donde aquí parábamos siempre. Luchando por pichuleos que el 1%, que el 2%. A veces nos iba bien, a veces no tan bien. Pero siempre fueron luchas para mejorar el salario. hoy ocurre exactamente lo contrario. Hoy venimos acá a luchar no para que nos reajusten, para que no nos rebajen el salario. y eso es inédito. Ese es un signo de la coyuntura en la que estamos y a la que vamos, que va a ser más drástica todavía. porque este es el primer pulso. Detrás de esto viene lo demás. Viene la voracidad y encima que se despabilen los estudiantes porque vienen por los estudiantes también. Esta no es una lucha únicamente de trabajadores. Debe ser de la unidad de los trabajadores y los estudiantes para enfrentar el estrangulamiento de la universidad pública. y en materia laboral y en materia de derechos a propósito de la anualidad pues como no la vamos a defender compañeros y compañeras. Igual comparo hace tiempo atrás los que recuerdan las nuevas generaciones tal vez de compañeros y compañeras no peleamos la anualidad porque de ese 3% que está en la convención colectiva nos robaban así descaradamente nos robaban un 1,5% y nos lo metían ese 1,5% como parte del costo de la vida y no por antigüedad. Y aquí tuvimos que hacer huelgas para que se respetara la convención colectiva por el 3% íntegro de anualidad y no como compensación de costo de vida. Bien hoy esa anualidad es del 5,5%. Todos sabemos de dónde viene ese 5,5% creo pero no está más reseñarlo no está más reseñarlo porque aquí están tratando de culpar a los trabajadores de esa vergonzosa y abultada anualidad cuando la vergüenza la deberían de tener las autoridades de esta universidad que no le exigieron al gobierno en la negociación del anterior convenio como debe ser que cuando a las universidades les imponen gastos adicionales al PES incluyendo los que vienen de sentencias judiciales tiene que incluirse en los presupuestos y es el gobierno el que tiene que asumir eso ese costo lo tiene que asumir el gobierno y cuando los médicos a propósito de la ley de incentivos médicos se le obliga a las universidades a equiparar porque eso es una equiparación del sector salud de la universidad con el sector salud nacional es una equiparación y sepan ustedes no era solo en anualidades era en otros pluses y tuvieron que equiparar y le costó una millonada a la universidad de Costa Rica yo estaba en ese momento en el consejo universitario cuando se tuvo que pagar eso porque fue una millonada para 70 miembros del sector salud y odontología que habían interpuesto la demanda en los tribunales de trabajo ¿por qué? porque la universidad se negó a reconocer y equiparar lo que tenía que equiparar por ley la demandaron y le costó una millonada por irresponsables y tuvieron que pagar y no solo pagar esa millonada sino retroactiva retroactiva a 1982 por supuesto que incluso uno podría pensar que eso era hasta obsceno pero bien esa responsabilidad no es de los trabajadores esa responsabilidad fue en aquel momento de las autoridades pendejas de esta universidad que no le exigieron al gobierno que asumiera esa deuda que asumiera ese costo y que se incluyera como parte del PES no lo quisieron hacer entonces que no nos vengan ahora cuando se vieron obligados porque tenían que hacerlo a equiparar a todos los trabajadores universitarios porque entonces estaban y se estaban creando dos sistemas salariales en la universidad uno el de la gran mayoría con el 3% de la realidad de la convención y el otro el de un grupo muy pequeño con una diferenciación al 5.5% si ustedes estudian los razonamientos que se tuvieron que hacer en aquel momento hasta de la misma oficina jurídica se percatarán de que era elemental no era constitucional no era legal violaba la convención colectiva no equiparar a todo el mundo en el 5.5% entonces había la vuelta de que yo no creí que iba a ser tan rápido de 5 años de bien este zarpazo bien este zarpazo con argumentos exactamente opuestos a lo que razonaron y razonábamos ahí en ese antro hace 5 años ahora resulta que no es discriminatorio ahora resulta que no es constitucional ahora resulta que no es un derecho adquirido ahora resulta que es un privilegio y hay quienes en esta comunidad del mismo sector académico que son los que están promoviendo esto y ya están en ese veneno de que esto es un privilegio y alegan que esto no se va a sostener y que esto atenta contra el sostenimiento financiero de las universidades estatales mentiras compañeros mentiras eso es una falacia eso es parte del gran engaño al que quieren embaucar a todos los trabajadores del sector público y a todo el pueblo de Costa Rica haciéndoles pagar el costo a la crisis eso es mentira porque perfectamente pueden mantenerse los niveles y las condiciones de vida y de trabajo en esta universidad si se amarran los pantalones y se le plantan al gobierno y le exigen un fondo de la educación creciente y que no nos digan que no hay recursos si se le agachan al gobierno si se le agachan a los empresarios si se le agachan al Banco Mundial pues obviamente no van a haber recursos y las necesidades no solo seguirán latentes sino que serán crecientes como dirían los tecnócratas la solución que la ven en la austeridad que la ven en los gastos decimos exacta y opuestamente lo contrario la solución está en los ingresos hay que hacer crecer los ingresos para que precisamente las condiciones no se perjudiquen en favor de en contra de los estudiantes ni de los trabajadores pero esa es una decisión política del CONARE de los rectores que ya el señor Henning Yeltsin hay que decirlo capituló con esta decisión de querer hoy a espaldas de la comunidad universitaria porque lo estaba haciendo espaldas porque nadie sabía y porque hoy todavía nadie sabe qué es lo que están negociando los rectores con el gobierno dónde está la transferencia sabemos en qué términos se está negociando el fondo de la educación superior qué está entregando a cambio el rector para quedar bien con el gobierno esa marchita que está pensando para el próximo jueves el rector tengamos cuidado porque es una marcha tramposa hay que tener cuidado porque en realidad nos quiere llevar incluso él ya con una carta de presentación mire ya yo bajé la anualidad en la universidad de Costa Rica aquí estamos señor presidente de la república para que nos siga garroteando y para que nos dé el lugar del siete y pico de crecimiento que es lo que está ofreciendo el gobierno esa miseria a lo sumo que nos dio un ocho y querer embaucarnos con que eso es un gran triunfo otra gran falacia está demostrado técnicamente compañeros y compañeras me damos eso en la cabeza no es fantasía está demostrado técnicamente por lo menos hace cinco años que discutíamos la negociación del juez que las universidades estatales para mantener una oferta académica al pueblo de Costa Rica digna decente creciente ese crecimiento no lo dice Monestel lo decían los técnicos de Oplau y del Conare y las proyecciones y esas cosas oiganlo bien del 19% para mantener crecimiento y enriquecer la regionalización la oferta académica no y recuerden todas las comunidades universitarias nos unificamos en un plan de lucha sindicatos federaciones estudiantiles consejos universitarios de hace cinco años bajo la consigna del crecimiento real del 13% que hicieron los rectores que ingratos que ingratos recordar eso nos traicionaron traicionaron a las comunidades universitarias que estábamos en pie de lucha en las calles peleando por ese 13% de crecimiento y como vándalos en la noche a espaldas de todo el mundo negociaron con el gobierno pasándole por encima todos los acuerdos y a todo el esfuerzo de lucha que habíamos hecho en las comunidades universitarias hoy compañeros estamos en una situación en ese sentido también inédita antes uno marchaba con los rectores aunque no confiaba en ellos bueno si está diciendo que va por el 13 yo voy con doña Yamilet está bien de ahí hay que ir yo no creo que ella vaya a aguantar el 3 pero bueno si dice que va a pelear por el 13 voy por el 3 no puedo decir si digo que esta señora va a traicionar nadie me va a creer habrá que hacer la experiencia pero hoy no hay que marchar con Henning Jensen tiene que ser condicionado diferenciado no hay que marchar con Henning Jensen para que nos ponga la soja al cuello no hay que marchar con Henning Jensen para que estrambule también las conquistas estudiantiles y para que se ponga de alfondra y se arrodille y le capitule y como un servil se le preste al gobierno y a los organismos internacionales que son los que están marcando la cancha aquí en fin compañeros compañeras podríamos hablar más sobre el tema nada más decir lo siguiente igual y esto si es importantísimo también aquí que no que no nos convenzan de lo contrario la anualidad en el 5.5% no es un privilegio es parte integral del salario cualquier modificación al salario tiene que ser negociada acordada con el titular de la convención colectiva que es el sindicato y si hace 5 años estando yo en ese consejo y por eso es muy sucio muy desleal que usen el nombre de uno para querer traficar este golpe al salario de los trabajadores porque es cierto yo me opuse y fui el único miembro que se opuso al aumento del 3 al 5.5% pero no porque aguantara o estuviera en contra de eso por algo que es de principios compañeros y compañeras y si fue válido hace 5 años hoy tenemos que exigirlo con mayor razón simple y sencillamente porque era un acuerdo unilateral simple y sencillamente porque no se estaba haciendo en consulta con el sindicato titular de la convención colectiva y en ese sentido se estaba ir respetando la convención y hoy que van más bien a disminuir con mayor razón el sindicato tiene que ser el interlocutor válido en esta mil maniobra que se está generando en ese consejo universitario por eso compañeros y compañeras me alegra que hoy estemos acá en esta jornada me alegra haberle aguado la fiesta al rector porque en él señor Jeringielsen usted lo estaba esto planeando a espaldas de toda comunidad universitaria él se lo tenía escondido es más voy a decir una cosa lo tenía listo para plancharlo el jueves pasado y por detalles de procesos reglamentarios ahí no dio el golpe entonces tuvo que traerlo a la sesión de hoy dichosamente nos enteramos y mi reconocimiento por supuesto al sindicato a su junta directiva a ustedes para que nos entusiasmemos nos animemos a defender esta gran conquista y mi reconocimiento también a los miembros del consejo que han sido fieles y leades hasta este momento en mantenernos informados y en estar defendiendo los derechos de los trabajadores en ese consejo muchas gracias compañeros y compañeras y un paso fuerte bien a ver a Tupacocos ahí a ver a ver ese megáforo haciendo bulla gracias compañero ahorita la subo a Tupacocos a Tupacos Gracias.